Hola, hoy estamos en un nuevo vídeo de lo que estamos dedicando a la gestión del portafolio de proyectos, a la priorización de la carga de trabajo, la gestión de la capacidad en las organizaciones. En vídeos anteriores hablábamos del concepto de Hoshin y de cómo orientar el portafolio en función de una estrategia, unos objetivos y cómo pasar de un concepto de proyectos que tienen una fecha de inicio, una fecha de fin, un alcance determinado a épicas de negocio, que es cuál es el siguiente problema al que nos vamos a dedicar, cuál es la siguiente cosa en la que tendríamos que hacer. Entonces hoy quiero profundizar un poquito en este concepto. Para esto suelo utilizar siempre una misma metáfora. Imaginaos que un día nos damos cuenta de que existe un problema en una ciudad y que el problema es que hay un barrio de esa ciudad que tiene una mala cobertura sanitaria. De repente dices, oye, pues hay un problema de salud en este barrio. Entonces empezamos a plantearnos qué podemos hacer al respecto. Pues a lo mejor es un problema de una educación sanitaria que tenemos que dar o a lo mejor es un problema de enseñar a la gente a comer mejor o de hacer más ejercicio. A lo mejor es un problema de tener más consultorios médicos, quizás hacen falta más ambulancias. A lo mejor tendríamos que hacer un hospital. Pero claro, para poder arrancar esto en una organización lo que te van a pedir típicamente es el caso de negocio, del que ya hemos hablado en esta serie de vídeos. Entonces te van a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto vamos a ganar? Y claro, como al principio no sabes lo que tienes que hacer, posiblemente muchas veces lo que estás provocando es que la gente tome la decisión más grande, la que cubre más casos. Y dices, bueno, pues como no sé, ¿qué es lo que me da más posibilidades de tener éxito? Un hospital. Y nos vamos ya a la súper gran decisión enorme de muchísimo tiempo. Y además incluso cuando decidimos que vamos a hacer un hospital, que la solución que queremos manejar es un hospital, te van a decir, vale, sí, pero ¿y cuánto va a costar el hospital? ¿Y cuánto va a tardar el hospital en estar completado? Y tú dices, pues no lo sé, es que hay demasiadas cosas que no sabemos todavía. Sí, sí, pero me tienes que decir un plazo, me tienes que decir, ¿qué va a tener? ¿Qué no va a tener? Entonces te empiezan a preguntar, ¿va a tener consultas médicas? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y sala de espera? Sí, sí. ¿Recepción? Por supuesto. ¿Quirófanos? Pues tendrá varios. ¿Y unidad de quemados? Unidad de quemados, sí. ¿Y unidad de rayos X? ¿Y tendrá consulta del niño sano? Sí, sí, claro. ¿Y tendrá resonancia magnética? Y te dicen, pon dos, porque al principio no sabes. Bueno, pues sí, sí, y vamos haciendo crecer la lista de funcionalidades y todavía ni siquiera sabemos si el problema es un hospital o no, pero nosotros seguimos poniéndole cosas al hospital porque pensamos que es lo que más posibilidades nos va a dar de solucionar. Y un día además te preguntan, oye, ¿y le hará falta quizá en un momento dado tener un helipuerto, un sitio donde puedan aterrizar los helicópteros? Y entonces tú te quedas pensando y dices, hombre, yo no había pensado en un principio en que hubieran helicópteros y tal, pero ¿y si me hacen falta helicópteros el día de mañana y no los he puesto en el business case y no me los han aprobado? Pon un helipuerto y ya estamos poniéndole helipuertos al hospital antes de saber todavía si este es el problema, si esto es lo más urgente, si esto es lo más importante. Entonces un día al final te aprueban el proyecto, avanzamos, empezamos a construir el hospital y el problema es que empiezan a pasar los días y la gente está en la calle y la gente está teniendo problemas y la gente se está muriendo, se están desangrando, tienen enfermedades y le estamos diciendo, espérense cinco años y dentro de cinco años tendrán una solución. Y lo mejor que te puede pasar es que efectivamente dentro de cinco años aciertes y el problema era un problema de un hospital y lo hayas solucionado, pero a lo mejor no era ese el problema y sobre todo tienes todo lo que has perdido en el tiempo en el que no hemos podido atender esto. Entonces la idea de la épica de negocio sería intentar centrarnos en cuál es el primer problema que tenemos que resolver. Si os fijáis en el caso de una catástrofe, y no me gusta poner este tipo de ejemplos, pero en los que salen, en el caso de una catástrofe lo primero que se monta es un hospital de campaña, es un hospital muy rápido, entonces lo que preguntamos es qué es lo mínimo que podemos montar rápidamente para poder atender a gente que necesita atención médica hoy, dentro de cinco años. Y entonces decimos, lo mínimo es un techo, los médicos y cuatro cosas más, cuatro carros de instrumental. Bueno, pues esa sería una primera épica de negocio, que es lo que podemos hacer muy rápidamente para cortar el problema más grave y más inmediato que tenemos. Luego ya a largo plazo podremos ir pensando en hacer un seguimiento, podremos ir pensando en hacer otro tipo de cosas. Pero es la idea de empezaremos con una pequeña tienda de campaña, básicamente lo mínimo, mínimo, mínimo. Luego esto lo iremos evolucionando y empezaremos a traer camiones, empezaremos a traer a lo mejor algún tipo de estructuras que nos permitan tener a la gente en observación. Luego montaremos algún sitio para poder evacuar a la gente con un helicóptero. Y luego iremos construyendo cosas y a lo mejor en algún momento empezaremos a tener a lo mejor edificios. Y entonces el día de mañana tenemos un complejo médico. Si hace falta, porque a lo mejor llega un momento en el que dices, no, mira, es que una vez que hemos puesto una tienda de campaña, dos naves para tener a la gente almacenada y un helipuerto para en un momento evacuarlos, suficiente, ya no me hace falta construir el hospital. Entonces la épica de negocio sería esa idea de qué es lo primero, 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 primero que yo tengo que hacer, que es lo primero que necesito a la hora de resolver el problema al que me estoy enfrentando. Por último, comentaros, cuando hacemos la lista de funcionalidades, muchas veces lo que pasa es que tenemos un hospital ya listo para empezar a operar, pero te dicen, falta la sala de resonancia magnética y falta el helipuerto. Entonces todavía no podemos abrir porque faltan cosas del alcance. Y ese es el problema de los proyectos, o ese es uno de los problemas, de los proyectos de alcance cerrado, predefinido, contra un presupuesto, que hasta que no está todo, no se puede sacar. Entonces cierro el vídeo de hoy para intentar dejar en un solo concepto pasar de la idea de tener un superproyecto totalmente predefinido con planos, cronogramas, presupuestos, casos de negocio, al principio del todo, a cuál es el primer problema que podemos solucionar y luego qué es el segundo, cuál es el tercero y cuando ya esto no sea un problema, movernos al siguiente que queramos solucionar. En el próximo vídeo seguiremos trabajando sobre la idea de casos de negocio, de caso de negocio, no, por Dios, seguiremos trabajando la idea de la épica de negocio, de la business epic, y cómo dividirla en features y en historia de tu usuario. Hasta entonces, un saludo a todos.